Y siguiendo con el tema del síndrome antifeminista mexicano, que ayer fue la noticia principal de la crónica, este paisito que encapsula al gran país que es nuestro México, se niega a reconocer las fortalezas en que el género femenino supera por su naturaleza, ni modo, al masculino, terco en mantener su bota sobre el cuello de las mujeres que trabajan hasta en el ingreso salarial que estúpidamente se les mantiene disminuido a la mitad promedio del que percibimos los machos mexicanos, a pesar de estar demostrada la superioridad de muchísimas mujeres, por naturaleza, insisto, sobre muchísimos hombres. Es descomunal, afirma un estudio de la Secretaría de Educación Pública y es lo que tiene a las mujeres sumidas en la pobreza. Esto no es justo, esto es criminal incluso.